Yo vivo tranquilo, Dios está conmigo, lo que necesito yo se lo pido y Él me lo da Todos mis problemas y todas mis penas, la vida es más suave porque Jesús a mi lado va A mi lado va, a mi lado va, dándome esperanza, dándome fe y dándome paz A mi lado va, a mi lado va, con su amor tan grande que a mí me brinda seguridad He is by my side, he is by my side, giving me hope, giving me faith and He gives me peace A mi lado va, a mi lado va, con su amor tan grande que a mí me brinda seguridad